hola doneteros bienvenidos al curso de azure soy alberto picazo y en este vídeo vamos a empezar a introducirnos ya lo que es el portal de azure y explicar un poco que hay en el panel y en el portal y como que es posible que disponible y que disposición tiene perdón de los elementos entonces no liarnos más vamos a entrar a través de portal punto azul puntocom y elegimos la cuenta elegido y entramos en lo que viene siendo el portal de azure esto es una el portal grande y aquí viene bueno al entrar si tienes un crédito de azul una cuenta msdn o cualquier cosa pues te aparece como información y el panel de esto sería el portal y bueno se divide en un menú lateral donde vienen anclados servicios que podemos modificar mover por ejemplo si nosotros queremos usar el la administración de costos porque la consultamos mucho pues lo ponemos aquí arriba si queremos quitarlo pues le damos aquí al 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 panel a ver dónde estaba esto vale 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 si le damos aquí a todos los servicios arriba vale nos marcará veremos una estrellita vale y la estrellita significa que está en el en el menú entonces si queremos por ejemplo poner en las máquinas virtuales vale bueno que está puesto o discos queremos poner los discos porque lo usamos mucho pues le damos aquí y veis y hemos ya aparecido discos que quitamos desaparecerá el menú vale entonces si tenemos aquí instancia de de afrofuntios también podemos por ejemplo si no usamos las redes virtuales o equilibradores de carga pues los quitamos vale entonces ocultar almacenamiento bueno esto ya es dependiendo de lo que más uses o dejar de usar dependiendo del perfil que tengas o el trabajo que te toque hacer pues podrás hacerlo pero bueno que sepáis que estos son accesos rápidos si le damos aquí se ocultará y simplemente saldrá los iconos para tener más ancho de pantalla y lo que hay en el centro son paneles vale que podemos personalizar vale entonces si nosotros le damos aquí a inicio rápidos y tutoriales podríamos quitarlo del panel vale esto igual si queremos crear un proyecto de devops pues igual esto es cuando creas un una cuenta de azure te viene por defecto podríamos también quitarlo del panel vale estos son los servicios de del head que nos dice cómo cómo están los servicios levantados o caídos o lo que sea si le damos aquí pues nos dará toda la información dependiendo del región de la región que queremos queremos seleccionar por ejemplo si vamos a usar bueno ahora mismo está la global y la oeste de europa vale pues podemos aquí comprobar la salud de los servicios de azure vale para que sepáis que está ahí y podemos crear un nuevo panel o editar el panel que tenemos imaginemos que queremos le damos aquí a editar y queremos ver un grupo de recursos en concreto le damos aquí a agregar le damos aquí a agregar y aquí por ejemplo seleccionamos pues el de tesla o lo que sea vale porque estos son todos los recursos pero aquí podemos decir que sea de cuatro por cuatro o que sea de dos por dos porque no queremos más pequeño o de cuatro por quiero decir aquí lo podemos lo podemos configurar o mover porque esto lo queremos aquí esto lo queremos allá aquí vemos los recursos en vez de ver todos los componentes pues si no queremos ver todos los componentes lo quitamos del panel y ponemos por ejemplo esto vale así vale porque lo usamos queremos poner un reloj queremos poner un activ director y queremos poner lo que sea vale entonces podemos ir podemos ir poniendo por ejemplo en el porcentaje de la de las cpus vale si damos aquí configuraríamos y veríamos el de la suscripción todos los recursos o de un recurso en concreto por ejemplo nosotros tenemos una máquina aquí con lo que le daremos aplicar la máquina virtual el tp server y le damos a aplicar y entonces nos saldría el el como podéis ver el porcentaje de cpu que se está usando en estos momentos que es de uno por ciento porque no lo estamos usando en estos momentos vale pero que sepáis que que se puede que se puede añadir todo al todo bueno todos gran parte de de servicios o money donde podamos monitorizar o usuario grupos bueno pues esto que sepáis que existe aquí podemos filtrar por categoría para que nos salga sólo de lo que podemos estar interesado y una vez que tengamos el panel completo con como queramos pues le damos aquí y ya se guardaría podemos crear un nuevo panel pongamos que tenemos un cliente que queremos monitorizar o tener un panel sólo para él pues cliente 1 y aquí por ejemplo podemos agregar los grupos de recursos vale o agregar un un recurso vale que sea todos los todos los componentes de un recurso o monitorizar o el consumo de unas azure functions o bueno es lo que sea vamos a poner aquí un un ejemplo rápido de lo que sea data base con este no sé si tenemos alguna a ver si y sql es pues mira no tengo ninguna sql con lo que no podemos pero a ver pues algo algo bueno pues como los grupos de recursos o estos serían todos los recursos o bueno los grupos de recursos y ya está quiero decir y aquí guardamos y aquí ya podemos entre el panel 1 o el panel el panel del cliente vale y aquí podemos de la misma forma examinar todos los paneles que tenemos y hacerlos privados o compartidos vale si los ponemos compartidos podemos compartir estos paneles con otros compañeros vale que vamos creando por si acaso queremos vamos a administrar un cliente entre varias personas me creó un panel bastante completo pues ese panel lo puedo compartir con con otros compañeros luego ya tenemos ya hemos visto lo que hay aquí en este menú aquí para editar o si queremos pantalla completa o queremos clonar este panel porque queremos hacer a partir de un panel otro vale a ver si el nombre ha sido clon del panel vale y luego está en la parte del menú de arriba vale aquí podemos buscar recursos vale si ponemos por ejemplo tf tfs pues nos sale todo lo que tengamos en recursos dentro de azure que empiece por tfs luego tenemos una consola de powershell que nos servirá para ejecutar comandos de 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 powershell vale y que veremos más adelante vale luego aquí podemos filtrar por suscripciones cuando tenemos un usuario una cuenta de correo con varias suscripciones pues aquí podremos controlarlas aquí como podéis ver tenemos un pago por uso y visual studio enterprise pues bueno aquí podríamos ver los recursos de todos las suscripciones que tenemos vale sean las que sean aquí veríamos las notificaciones pues hemos creado recursos hemos creado lo que sea si hay actualizaciones nuevas del crédito restante pues bueno pues aquí nos irán viniendo las alertas aquí en la ruedecita es para configurar vale cuando se por seguridad si en 15 minutos nos ha tocado el portal pues se cerrará la sesión vale para aumentar la seguridad y luego podemos elegir unos temas vale temas más oscuros más claros vale pues para para elegir tanto los contrastes y todo esto me gusta este eh y luego pues el usuario que el perdón el lenguaje que va a tener el portal y eh y poco más vale aquí vamos a poner que nunca de momento aunque se aconsejaría poner un un pues algo así como una hora o algo así por seguridad aquí en la ayuda vale la ayuda para que para pedir ayuda y soporte técnico a la a los técnicos de microsoft y eh donde van poniendo la hoja de ruta y y links interesantes que nos pueden ayudar en a entender mejor azul esto no si es la carita esta nos sirve para enviar eh comentarios pues si algo nos gusta si algo no nos gusta si queremos que cambien algo o hemos tenido problemas o lo que sea pues esto les manda comentarios a la gente de microsoft y luego en en la parte esta pues podemos cerrar la sesión cambiar la contraseña de nuestra cuenta cuál es la información de contrato cuáles son los permisos que tienes esto es para enviar una idea algo parecido a lo de la carita sonriente aquí es para ver la factura y esto es para cambiar el directorio también el directorio es lo mismo que hemos puesto aquí antes cuando tenemos varias varios cuentas y podemos ir de suscripciones o cuentas o tiers pues aquí podemos seleccionarlo vale e pues en principio poco más vale hemos visto bueno vamos a ver por ejemplo porque aquí filtraríamos en el menú este de la de la izquierda si le damos a app service veremos todas las los app service que tenemos en nuestra suscripción vale o si vemos grupos de recursos lo veremos todos los grupos de recursos o si tenemos sql databases pues aquí veremos todo lo que ya tenemos creado pero como creamos un nuevo servicio por dándole aquí al bueno dentro del menú dándole a crear un recurso donde se nos abrirá el marketplace de azure donde vienen todos los recursos vale web mobile contenedores de dockers databases todo todos los recursos aquí podemos buscar vale pues buscamos site pues nos filtrará por todo lo que tenga el site vale y os aseguro que tiene bastantes servicios azules entonces seleccionaríamos por ejemplo una aplicación web y le pondríamos el nombre que quisiéramos esto ya lo veremos más en detalle cuando veamos los sites pero para que veáis como como se crea un nuevo recurso vale rellenaremos estos datos le daríamos a crear y ya tendríamos un nuevo nuevo recurso o sea nuevo componente crear también podemos irnos por ejemplo a crear un grupo de recursos vamos a crearnos un grupo de recursos que sería por ejemplo de curso de azure donde vamos a ir poniendo todos los recursos para contenerlos y vamos a ver si ya está no está todavía francia vale pues bueno pues entonces vamos a poner oeste de europa vale no puede tener espacios vale con lo que vamos a poner curso guión azure y la suscripción que tenemos en mi caso es una msdn pero si vosotros tuvierais la suscripción de un mes o la que sea pues elegiría la suscripción esto es a lo que me refería en el vídeo anterior de que tú asocias un recurso a un recurso a una región con lo que siendo del oeste de europa pues afecta a las leyes si en europa existen unas leyes que no existen en eeuu o al revés pues nosotros aplicaríamos eso a las leyes de europa vale es a lo que me refería en el vídeo anterior entonces nada le daríamos a crear ya tendríamos creado el grupo de recursos que como podéis ver está vacío aquí se nos ha abierto un menú donde podemos ver la información general los eventos que que ha tenido esto lo iremos viendo más en detalle más luego con cada cosa pero en principio otra forma de crear recursos es dentro del recurso donde queramos en este caso curso azure le vamos aquí agregar y se nos abriría algo parecido a lo que venía antes agrupado pero esta vez pues abierto por todos los recursos y podríamos filtrar vale pues también si ponemos aquí a app site pues se nos filtrará por todo lo que tenga de nombre app site y bueno y te también te hace recomendaciones pues según lo que tú has buscado te recomiendan un website más sql server esto está en preliminar con lo que no no se viene a usar al menos en cosas de producción en cosas en preview y pues nada pues dándole ahí pues haría la misma y luego pues tenemos de la app site pues también su parte de configuración su parte de supervisión y todo lo necesario control de acceso que también veremos más adelante pero bueno para lo que es una introducción al portal de azure que es lo que queremos ver en este vídeo yo creo que es más que suficiente para que os familiaricéis con las opciones donde está cada opción y como podemos añadir o quitar opciones de acceso rápido pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo